Sí, tengo un contrato con el horario estelar. Tres y veintiocho de la madrugada. Ya casi es hora, Gary. Sí, yo también siento mariposas. Esa es la cosa más emocionante que haya pasado en la historia de la historia. Tú puedes tenerlo primero, o Tommy, o tal vez... ¡Niñas, niñas!